Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más Vamos a realizar este hermoso diseño Ya tengo colocada la forma de escultura Enseguida vamos a realizar nuestro borde libre Y voy a comenzar a aplicar acrílico cristal Desde donde se une la forma de escultura a la uña natural Extendiéndolo hasta el largo que tú estés buscando Es importante aplicar una capa de acrílico cristal muy delgadita Ya que vamos a continuar aplicando más productos Y vamos a encapsular Así que no queremos que nos quede una uña muy gruesa Es una base muy delgada Enseguida voy a aplicar este acrílico de color Es un color como duraznito muy bonito Es el número 107 de la colección pastel de Valentino Y lo voy a aplicar de la punta difuminado hacia el centro de la uña Es importante que esté bastante húmedo Para que de esa manera lo puedas difuminar fácilmente Enseguida vamos a aplicar nuestro acrílico cover glamorous nude Y lo voy a aplicar desde el área de cutícula Hacia el centro de la uña difuminado suavemente Pero voy a aplicar la primer perla en el centro de la uña Y la difumino muy rápido con la punta de mi pincel Hacia la punta Lo difuminamos Para que se pierda con el tono que aplicamos en la punta Enseguida aplico otra perla de acrílico Cerca del área de cutícula Y lo difumino hacia el producto que ya habíamos aplicado Enseguida voy a aplicar este acrílico Es el 136 de Valentino Es un acrílico transparente Que contiene unos ligeros destellos muy bonitos Y enseguida voy a aplicar este glitter Que es como ala de ángel en rose gold Muy bonita Solamente para darle un poco de brillo a estas uñas Y pues más que nada utilizar los productos que tenemos ¿Verdad? Un detalle en esta uña Que no me di cuenta hasta que estaba tomando las fotos Se quedó un pelito del pincel en el acrílico Y no lo vi chicas No lo vi cuando estaba grabando Pero pues ni modo Ya se los tenía que compartir así Y bueno Ahora voy a aplicar unos Aplico unos estoperoles en forma de corazones Estrellas Pues ya saben que nosotros tenemos un montón de decoraciones Por ahí guardadas Así que es importante utilizarlas Así que saquen, saquen sus cositas que tienen ahí guardadas Y utilícenlas Aquí una vez más Vamos a aplicar el acrílico duraznito Y esto lo voy a estar realizando en todas las uñas Solamente la decoración como los glitters y los estoperoles Los voy a aplicar de diferente manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí continuamos con esta uña Y bueno Quería decirles que siempre me dicen Que les haga uñas más pequeñas En tamaños más comerciales Pero pues La verdad Mis chicas y mis chicos Que yo no tengo inspiración Para las uñas pequeñas He tratado de grabarles De hecho tengo ahí como 3 sets Que he grabado y no me gustan Porque se me hacen demasiado sencillos Para lo que yo ya las tengo acostumbradas a ustedes Entonces he visto y más que nada me he dado cuenta En las estadísticas de los videos Cuando trabajo uñas de tip Y diseños sencillos No tienen vistas Entonces me enfoco en lo que les gusta aprender a ustedes Y la verdad que lo he tratado Pero no Los diseños son muy simples Muy sencillos Y pues no es de mi gusto Más que nada no es mi estilo Ustedes ya saben cuál es mi estilo Así bien Bien elaborado Mucho 3D Mucha decoración Y pues Es lo que a mí me gusta hacer Pero este Ustedes ya saben Pueden readaptar cada uno de los diseños A tamaños más cortos Yo lo hago en largo Porque me inspiro En las uñas largas Así bonitas Siento que tengo más espacio Para hacer los diseños Y muchos de los diseños que he hecho Los he hecho en varias personas Cuando les hago las uñas a veces Y los hago en pequeñito Y si se puede readaptar Los diseños chicas Así que Disculpenme por eso Es una manera de De yo poderles mostrar Un poquito De lo que yo sé hacer Pero En uñas largas Y pues Pueden intentarlo En uñas pequeñas Si se puede Y bueno Una vez que aplique Toda la decoración En las uñas Vamos a encapsular Todas Vamos a limar Y a pulir Y pasamos Con el diseño Que va en la parte de arriba En la uña del dedo medio Aplique estos stickers En color rose gold Y enseguida vamos a aplicar Nuestro brillo Estoy utilizando El de Valentino Recuerden que tenemos Código de descuento Les van a hacer Un 10% De descuento En su compra Y el código Es Marta En la descripción Del video Está el link A Valentino Para que ustedes puedan Ver los productos Y lo que más Les gusta Una vez que aplicamos Nuestro brillo Vamos a curar En lámpara Perfectamente bien Y vamos a continuar Con la decoración De tercera dimensión Y bueno Vamos a continuar Con nuestra tercera dimensión Primero vamos a aplicar Estos aritos dorados Y una perla En el centro Los aritos Es muy fácil Conseguirlos En Amazon Ebay Aliexpress Es muy fácil Solamente ponle Nail art Y te salen Muchísimas cosas Solamente es cuestión De estarlo buscando Ahora es muy importante Que cuando utilices El pegamento Te asegures De que el pegamento Se secó Perfectamente bien Antes de iniciar A hacer Tu tercera dimensión Porque Si no está seco Y tu pincel Hace contacto Con el pegamento Se te arruina Por completo Siempre Siempre Se los menciono En los videos Chicas Siempre Así que Vamos a iniciar Una vez Que se secó El pegamento Vamos a iniciar A hacer nuestras Florecitas Estoy utilizando El acrílico Super white De Valentino Aplico La perla De acrílico Y comienzo A presionar De un lado Y luego Del otro No presionamos En medio Solamente En las orillitas De las perlas De acrílico De esa manera Se forma La textura En cada uno De los pétalos Ahora El pincel Que estoy utilizando Es muy Delgadito Y es fácil De lograr Esa textura Pero Si tu no tienes Este pincel Puedes utilizar Un pincel De tercera dimensión Normal Que tu tengas Que sea plano Y en vez De utilizar El lado Plano Del pincel Lo utilizas De ladito De esa manera Vas a lograr Hacer La textura De estos Pétalos También te recomiendo Que cuando Tu Veas El espacio Muy reducido Y dudes Que pues Ahí pueda caber Un pétalo Más No utilices Tanto producto Ve disminuyendo El producto Aunque te quede Un poco Pequeño El pétalo Pero es mejor Que te quede Un poco Pequeño A que se vea Todo Amontonado Ve reduciendo Las cantidades De producto Que utilices Pues si ves Que el espacio Ya es muy Reducido Aquí una vez Presionamos Presionamos En una orilla Y luego En la otra Sin presionar En el centro Para que de esa manera Se logre La textura Ahora No se preocupen Mucho Porque no No tienen Los mismos Productos Que yo Tengo Es que yo No tengo El pincel Que tú Tienes Yo no Tengo El acrílico Que tú Tienes Yo no Tengo Esa decoración No hay Escusa Mis chicas Siempre Tenemos Acrílicos Un montón De decoraciones Tenemos No hay No hay Escusa Para Decir Que pues No te va a salir Igual Porque no son Los mismos Productos Ustedes Pónganle Su estilo Su creatividad Cámbienle El color Cámbienle La decoración Háganlo Muy A su estilo Muy A Como ustedes Lo saben Hacer Vean Aquí Solamente Estamos Utilizando Acrílico Blanco Todas Tenemos Acrílico Blanco Todas Tenemos Por ahí Cristalitos O decoración Que no Utilizamos Y vean Muy Muy Fácil Solamente En las Orillitas De las Perlas De acrílico Presionamos Y bueno Les Dejo Parte Del diseño Espero Les haya Gustado Muchas Muchas Gracias Por estar Aquí Gracias A los Nuevos Suscriptores Muy Bienvenidos Sean Todos Y pues Si tú Estás Viendo Este Vídeo Y no Te Has Suscrito Que Esperas Suscríbete Para que no Te pierdas Ninguno De Nuestros Vídeos Muchas Gracias Por ver Nos Estamos Escuchando Muy Pronto No Mucho No De Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.